Bueno, gracias a todos. Este es mi sesenta y nueve video. Aquí, aquí voy a enseñar a hacer un tiburón, pero en plastilina, ¿sí? Y acá he reunido los materiales necesarios para hacer el tiburón. ¿Sí? Así que he hecho todo esto, vamos a comenzar haciendo el tiburón en plastilina. Así miren, esta parte grande va a ser para el cuerpo, ¿sí? Para el cuerpo, ustedes, de nuevo, tienen que amasar, ¿sí? Así miren, así miren, así lo amasan. Ustedes tienen que amasarlo bastante. Para que quede como un barrio de este tiburón. Acá, acá, en esta parte pueden hacer ese tipo de detalles, como haciéndolo así como que, esa va a ser para su, para su colon. Bueno, que en realidad es su aleta. Para que le ayude a nadar, porque sin aleta los tiburones no pueden nadar. Así miren, y bueno, pues usted le puede nadar también un poco de así. Para que sea un poquito más largo. ¿Sí? Entonces pues ya, todo. ¿Sí? Entonces pues cuando está, ¿sí? Miren así, miren. O sea, se hacen su tiburón así. Entonces pues ya les adelanto algo. Cuando estaba viendo un, cuando estaba viendo un rato mi canal de YouTube, ¿cómo me está viendo? Bueno, pues está viendo que las vistas, es, que las vistas siguen aumentando. No dejan aumentar. Los, los subjetores, los subjetores no, no han aumentado, pero, no, no es tan importante. Igual sí sé que, ya más adelante voy a aumentar poco a poco hasta llegar a la, hasta llegar a la meta que le dije, que son mil subjetores, que tengo que llegar a un día antes de mi cumple, ¿sí? Para los que saben mi cumple, bueno, pues ya saben. Pero para los que no, bueno, pues, no sé, bueno, pues ahorita les digo. Bueno, miren, ya una vez que tienen el cuerpo, ya una vez que tienen su cuerpo así, pues ustedes con este, con este pedacito de plasina, bueno, pues ustedes, ustedes, bueno, pues ustedes, bueno, pues ustedes hacen eso para hacerle la espina de la bursal. Bueno, pues, bueno, mira que su al, digo, su aleta bursal. Miren, tienen que darle esta forma que está acá. Acá, ustedes ponen esto. Por cierto, los tibones son, son carnívoros. Así, miren. Y una vez que tienen esto, bueno, pues tienen que hacer esto que está acá, sus, sus anelitas que ya tienen para dar, que están acá. Así, así ustedes lo unen. Y acá también. Con, tienen contenido, pero con cuidado. Bueno, para que no se, para que no se rompan. Ok, porque ustedes deben saber que la plasina es muy frágil. Y acá también la otra aleta. Así, miren, los tiburones, bueno, bueno, cualquiera que, cualquiera que haya visto un tiburón, bueno, pues los tiburones son, bueno, los tiburones son este, robustos. Grandes, o sea, pues están muy feroces. Y así, ustedes, y así ustedes, y así ustedes, dan esa forma para hacerle su aleta trasera, esa que tiene por la cola. Ustedes, ustedes la unen así. Así. Los tiburones tienen su, su aleta de largo. Mientras que los delfines, mientras que los delfines tienen su aleta, echar. O sea, que no son iguales. Y por eso los, por eso, y por eso, bueno, pues los tiburones, este, no son tan pensativos que digamos. Son muy solitarios. Están solos, y bueno, eso, es, bueno. Eso, eso es lo que se van a hacer. Cazar, para, o sea, que comen las sorpresas. Así, miren. Esto se puede, miren. Con esto, que, bueno, pues esto es para, creo que para la pintura, o algo así. Bueno, algo, bueno. La verdad, no sé para qué será esto. Pueden hacerle, pueden hacerle, pueden hacerle este pequeño detalle. Y con un poquete aquí. Y aquí tienen la boca. Miren. Miren esta boca, gigante, aquí tienen. Y bueno, pues, la presidencia que tengo ya tengo guardado como hace, creo que más de un mes. Así que pasó que se está secando poco a poco. Pero ustedes pueden darle forma, así, un poco adaptado. Y, 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 porque saben, bueno, pues ustedes también, también pueden hacer esto, miren. Se miren porque es, sí, porque aquí los simones, este, también tienen esto, ok. Esas, creo que son sus brancas, creo que son. Los simones no son moríferos, por cierto, eh. Entonces, como hasta cuatro, yo, bueno, miren aquí yo, le voy a hacer hasta cuatro, así. Ustedes pueden hacerle hasta, ustedes pueden hacerle hasta, ustedes pueden hacerle hasta la cantidad que quieran. ¿Sí? No es tan necesario que, que, que quedó con él. Aquí este es para los ojos, que los, que los ojos siempre los tienen negros porque los tienen pupilas. Bien. Tienen que ser grandes sus ojos, porque así ven. ¿Sí, miren? Y, y acá también la meten, miren. Y, bueno, pues aquí pueden hacer un pequeño detalle. Pueden abrir su, pueden ver su gran bocota que tiene aquí. ¿Sí, la ven? Pues aquí pueden poner esto que yo, o sea, que esto para hacer esos cientos. Bueno, esos cientos, bueno, pues, el tiburón gigante. Este parece ser como el tiburón blanco. O sea, que es el, que es el tiburón más grande de la actualidad. Y, el más, y, el, y, el más peligroso. 6, 6, 6 metros de largo, miren, el tiburón blanco. Es el más grande de todos. Así, miren. Ustedes pueden darle, se pueden darle forma, así, miren. Bueno, pueden poner así esos dientes. Pero, claro, aquí ya no me va a pasar poniendo dientes, porque, si yo ya, medio aburrido. Así que, voy a poner unas cuantas más. Miren. Miren. Así los cierro. Con los dientes ya hechos. Entonces, pues, miren. Entonces, pues, miren. Aquí tienen, entonces, pues, miren. Aquí tienen a su tiburón, pero en plaseguina, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegue este video. Bueno, hasta aquí llegue este video. No, no les voy a publicar nada más sobre este arte en plaseguina. Solo les espero que apoyen este video con un buen, jugoso y super like. Por supuesto, eso siempre les espero en cada video mío que he hecho. Comenten qué les pareció, comenten qué les pareció este arte en plaseguina. Suscríbanse también a este canal. Seguimos siendo 113 suscriptores, pero hay que seguir aumentando mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más. Y, bueno, pues, cumple la meta, que son de los mis suscriptores. Un día es de mi cumple. Y ese día es el 13 de marzo. Pero el día 13 de marzo no es mi cumple. El día 14 de marzo es mi cumple. El día 13 de marzo de este año tenemos que llegar a mis suscriptores. ¿Sí? Síganme en mis dos redes. Facebook e Instagram. En esas dos redes me buscan como Matías, el organista. Así que aquí me despido en compañía de este gran tiburón, que, bueno, pues ya va, que, bueno, que ya es a punto de hacer su presa, ¿eh? Se va, se va, se va, se va, se va. Adiós, tiburón. Y nos vemos en el siguiente video, que el tiburón ya se fue. Andá, adiós. Y nos vemos en el próximo video, que el tiburón ya se fue.